Macay es una marca nueva juvenil de cocteles en lata y tienen tres sabores vodka, margarita y paloma, vamos a probar cada uno de ellos vodka con frutos rojos, tiene 5 grados de alcohol y vamos a ver qué tal su sabor está súper refrescante y súper suave, pensé que iba a ser fuerte y no, no es para nada fuerte sabe como una soda de frutos rojos, su sabor es muy similar como a esos sobres de té de frutos rojos muy chévere margarita, todos conocemos el cóctel margarita pero este es diferente porque lleva calamansi el calamansi es un limón de la china lo cual va a hacer que el producto sea diferente, vamos a ver qué tal la verdad sabe muy diferente a una margarita pero está muy agradable la margarita suele ser ácida, este está dulce, muy chévere, está muy interesante este sabor toronja, este cóctel es mi favorito, está hecho de tequila, toronja y limón, en este caso es tequila toronja y vamos a ver si también es mi favorito está súper suave, no es para nada fuerte, sabe a toronja como a la gaseosa 4 y está súper refrescante, súper suavecito, muy agradable mi favorito fue el paloma pero creo que a muchos les va a gustar el margarita porque es el más dulcecito así que si te gustan este tipo de bebidas te recomiendo que pruebes Macai y pendiente porque vienen cositas, salud